On your march, get set. Right, right. Esto es un montaje puesto en marcha por la máquina fenomenal de propaganda y no tiene nada que ver con la realidad. El CO2 es el mejor de los gases de la naturaleza. Y después de 34 años de machacar con información falsa y tendenciosa, se ha convertido en un contaminante, en un gas tóxico para la naturaleza y para nosotros mismos. Eso es un absurdo. En estos 34 años, las propiedades físicas, químicas y biológicas del CO2, que revito que es un gas maravilloso, no han cambiado para nada. Lo que ha cambiado es la opinión pública respecto al CO2. Y esto ha cambiado de una forma interesada. Porque tras ello, lo que hay es la intención de poner un impuesto especial nuevo, y además muy fuerte, sobre este gas. Hay que tener en cuenta que los seres humanos producimos CO2 para todo. Para respirar, para comer, para calentar nuestras casas, para fabricarnos, para transportarnos, para todo. Pero establecer un impuesto sobre el CO2 supone y significa una cantidad de dinero al cabo de un año verdaderamente fabulosa. Y de hecho, no son impuestos futuros y quizás sí o quizás no, 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 no. La industria ya está pagando esos impuestos. El segundo paso es que empecemos a pagarlos los particulares. Es decir, que además de pagar un impuesto fuerte por comprar gasolina, paguemos otro impuesto fuerte por usarla. Y esto es un disparate. Porque es lo mismo que pagar un impuesto por comprar pan y un segundo impuesto por comérnoslo. Absurdo. La vida en la Tierra nació de tres componentes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que de oxígeno solo había un 1%. El agua de los mares y la energía del sol. Esos tres componentes son los componentes básicos de la vida. Por supuesto, el más básico de todos es el CO2. A partir de ahí se creó la vida. Esa vida se alimentó de CO2 y fue transformando CO2 en oxígeno. La respiración de las plantas y las bacterias vegetales lo que hacen es respirar CO2 y producir oxígeno. La vida animal usa el proceso utilizado. Exactamente el contrario. Lo que hace es tomar oxígeno del aire, quemar ese oxígeno con la materia orgánica que nos dan las plantas y producir CO2 como residuos. Es decir que en la naturaleza el CO2 no solamente es el más esencial de todos los gases, porque es que es el gas creador de la vida. Para colmo, es un gas que con el paso del tiempo, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido disminuyendo progresivamente a medida que aumentaba la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas durante millones y millones de años han estado respirando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Ahora, en estos momentos, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es del 0,04. Digo 0,04. El porcentaje de oxígeno es del 21%. Es decir, hay 550 veces más oxígeno que CO2. El CO2 no es solamente un gas valiosísimo, es que encima es escasísimo. Es escasísimo, pero fundamental para la vida de las plantas. Es que hay muy poco CO2, pero yo salgo al campo y veo una cantidad de materia orgánica, veo de todo, y digo, pero ¿estas plantas de qué viven? Si solo hay un 0,04. O sea, no podemos dejar que eso siga disminuyendo. En unos pocos miles de años, si disminuyera la cantidad de oxígeno, digo, de CO2 en la atmósfera, desaparecerían las plantas y eso desapareceríamos nosotros. Preocuparnos porque haya un pelín más de CO2 en la atmósfera, que es lo que producimos nosotros, es absolutamente ridículo, fuera de toda lógica y de toda sensatez. Yo en el año 19 hice una pequeña encuesta sobre la cantidad de CO2 que producen los humanos y la que producen los automóviles. La respuesta media es que los automóviles producen mil veces más, mil veces más. Luego hice los estudios pertinentes y la realidad es que el automóvil y los seres humanos producen casi la misma cantidad de CO2, la misma. Pero la gente, la sociedad cree en estos momentos que el automóvil produce mil veces más CO2 que el ser humano. Y entonces dice, bueno, claro, esta cantidad monstruosa de CO2 la naturaleza no la puede aceptar. ¿Cómo monstruosa? Si es la misma que producimos nosotros. Es una cantidad insignificante. Es sumarnos a la masa de gente, que cada día es más grande, que exige que se le diga la verdad, no que se le tome el pelo y que se le manipule. El CO2 en estos momentos es un instrumento de manipulación. Lo que el panel intergubernamental para el cambio climático ha metido en el cerebro de la gente, que es que el hombre es el responsable del cambio climático y del calentamiento de la Tierra, es falso, absolutamente falso. La atmósfera se enfría y se calienta por razones naturales. Nosotros nos ha tocado ahora vivir un momento en que la atmósfera de la Tierra se está calentando. No podemos evitarlo, es lo que nos ha tocado. Pero esto de pensar que somos unos malvados los seres humanos y que estamos produciendo nosotros el cambio climático es totalmente falso. Nada más que es un recurso para decir, ¿sois malos? Pues ahora condenados a pagar.